Hola, soy Alfredo Genovese, artista visual especializado en fileteada porteño. A continuación les mostraré cómo hacer o cómo crear los volúmenes en las composiciones fileteadas. Y para ello vamos a dibujar algunas formas muy simples a las cuales les aplicaremos las luces y las sombras. Vamos a comenzar entonces tomando un folio blanco y lápiz negro. Simplemente con estos dos elementos vamos a comenzar a construir los volúmenes. Vamos a comenzar haciendo formas muy simples. Es decir, vamos a pensar a comprender dos conceptos que son básicos para crear volumen. Que es lo cóncavo y lo convexo. La representación de lo cóncavo y lo convexo. Por ejemplo, si yo tengo esta forma y le aplico una sombra por debajo, estoy frente a un elemento convexo. En cambio, si yo tengo esa misma forma y le aplico una sombra en su interior, o en la parte de arriba, pero adentro, estoy representando un cuerpo o un volúmen cóncavo. Para darle un poco más de detalle a esto, imaginemos siempre que vamos a trabajar como con galletas o con galletas, que son formas corpóreas reales que todos podemos reconocer. Si yo le hago un corte en sección a esta galleta, va a parecer así. Si yo le hago un corte en sección a esta otra, va a parecer así. Vamos a comenzar entonces con estas formas muy simples y vamos a ver cómo las aplicamos dentro de los elementos del fileteado. Bien, empezamos a dibujar una flor, que es lo más común que tenemos en el filete porteño. Vamos a hacer una flor, la típica flor de cuatro pétalos, tal lo cual trazamos la circunferencia y la dividimos en cuatro pétalos. Bien, por lo general, el centro de la flor se suele representar con una superficie convexa, o sea, como una pequeña esfera o una pelotita. Y los pétalos, al contrario, son cóncavos. Entonces, le vamos a hacer la sombra adentro. A cada uno de ellos. Tengan siempre en cuenta que deben dejar un pequeño borde de luz, porque la flor tiene un borde filoso que va después a ser de color claro o le vamos a pintar un brillo. Aquí tenemos, entonces, la flor sombreada. Hay varias maneras de dar sombras a las flores. Por ejemplo, aquí tenemos una flor plana. Después podemos hacer lo mismo en otro tipo de flor que se llama tulipa, que precisamente es como una esfera cortada al medio. Entonces, vamos a construir esta taza y le vamos a dar la luz de arriba. ¿Qué va a suceder? En la parte de adentro la flor es cóncava y en la parte de afuera es convexa. Partimos siempre de volúmenes concretos para comprender cada una de las formas. Entonces, sombra adentro, sombra abajo. La luz de arriba, la luz de arriba. Otro tipo de flor llamada campanita. Construimos un cono. Esto es un cono y dentro de ese cono trazamos la flor. O sea, que la idea es llevar cada uno de estos elementos a una forma concreta que ustedes conozcan. Fíjense, la campanita tiene una cara delantera con un corte y la parte de atrás es un cono hueco. Y aquí entonces vamos a darle la sombra adentro porque es hueca y no entra tanta luz. Y después vamos a dar la sombra a cada uno de los pétalos que son cóncavos. Estoy marcando ahí la hendidura o la concavidad del pétalo. Siempre partiendo de lo cóncavo y lo convexo, ahora vamos a construir la hoja de acanto. Primero vamos a hacer el esquema para que nos resulte más fácil comprender. Vamos a hacer la hoja, en este caso, con una sombra abajo y en este caso con la sombra adentro. Cuando dibujamos las hojas va a ser un poco más complejo porque vamos a tener que combinar cóncavos y convexos para darle a la hoja la forma que nosotros queramos. Entonces, vamos partiendo con una hoja, vamos a hacer una hoja convexa primero. Fíjense, recuerdo que cuando construyen las hojas es muy importante marcar sus ejes. Porque esos ejes nos van a dividir por los planos de luz y el plano de sombra. Entonces, aquí tenemos una hoja convexa que tiene su eje o su nervadura. Y a cada uno de los lados, vamos a darle una luz a 45 en este caso. A cada uno de los lados tiene sombra. Cara de luz, cara de sombra. Cara de luz en la pequeña, cara de sombra. Así en cada una de las hojas. Esta pequeñita la puedo hacer cóncava. Entonces, marco la sombra adentro. Y esta más de más abajo va a ser convexa. Puedo hacer una pequeña hendidura, como un pliegue, dentro de la hoja. Si la hoja es grande, le puedo agregar este pequeño pliegue también. Aquí lo que tenemos que tratar de hacer siempre es mantener la superposición de cada una de las hojas que conforman la hoja del canto total. Y ahí le damos las sombras para marcar el volumen. Bien, esto sería el caso de la hoja convexa. Ahora vamos a hacer la hoja cóncava. Vamos a hacer una hoja similar. Vamos a hacer otro ejemplo de volumen. Fíjense, por ejemplo, cuando tenemos las bandas. Las bandas son esas líneas laterales de marco. Tenemos la banda que va a culminar con una esquina. Vamos a dar una luz lateral. Vamos a dividir por la mitad toda esta banda para crear como una nervadura. y ya vamos a darle el corte en sección. ¿Ven? El corte en sección sería como media caña. Y entonces la parte de abajo va a tener sombra. La parte derecha va a tener sombra. Y aquí... Aquí se produce un pequeño cambio de luz. Muy sutil. Vamos a tener un poco de sombra acá. Y otro poco de sombra acá abajo. En el caso de las cintas. Bueno, las cintas que son un plano en el espacio. En el caso de las cintas. La luz va a estar en los pliegues. O sea, en las zonas donde no entra. Entonces, las partes plegadas. Vamos a tener sombras. Y también vamos a tener una proyección de este plano sobre este. O sea, una sombra proyectada del plano de arriba sobre el plano de abajo. Como en este caso. Bueno, ahora para ir profundizando un poco más el tema de las luces y las sombras. Ahora vamos a tomar papel kraft para poder dibujar ya las luces y las sombras. Bien, aquí tengo tres lápices. Uno de carbón. Otro, un lápiz amarillo. Y un lápiz blanco. Entonces, vamos a volver al ejercicio que hicimos antes. Vamos entonces a dibujar lo mismo de antes. Vamos a agregar un elemento nuevo que es la sombra proyectada. La sombra proyectada es la sombra que el objeto tiene sobre el fondo. Y en el fileteado siempre la vamos a pintar con una mezcla semi-transparente llamada Japán. Aplicamos la sombra. Esta es la luz que nos viene de arriba. Miren cómo se marca el hueco. Y a eso le vamos a agregar el brillo. La parte de arriba. Y el brillo en el borde. Filoso. Vamos a mostrar un poco mejor esto. Bien. Pero podemos seguir jugando y buscar formas cada vez más complejas. Vamos a hacer ahora un botón. Y ese botón va a combinar una secuencia de cóncavos y convexos. Recuerden que si tienen dudas de lo que están representando, hacen el corte en sección. Este botón es un poco más gordo. Tiene un borde más gordo. Y contiene una pequeña perla en su interior. Este mismo esquema después, en vez de ser cerrado, se va a repetir cuando hagamos una espiral. Y ahí ya, cuando hagamos la espiral, que es la terminación de una hoja de acanto. Vamos a hacer un ejemplo más utilizando los lápices. Fíjense, voy a dibujar ahora la cabeza de un pájaro. Ustedes van traduciendo cada una de las formas a cuerpos concretos. Van a comprender bien el volumen. Ahora les voy a mostrar cómo hacer tres flores. Bueno, entonces, aquí tengo tres flores planas de cinco pétalos dibujadas. Observen que el contorno de todas es igual. Las tres tienen los pétalos trilobulados, pero en el interior varía. O sea, el relleno de estas flores se hace diferente. En este caso tenemos la típica flor, la más común, con los pétalos cóncavos y el centro convexo. En este segundo caso tenemos un pétalo que se hunde cerca de los bordes, sobresale en el medio y vuelve a hundirse. Aquí el botón está trabajado con una pequeña perla y cuatro hendiduras. Y por último, esta flor también, con cinco pétalos, pero con el borde más carnoso. Los pétalos cóncavos y el borde es un poco más carnoso. La idea de hacer estos ejercicios es que ustedes después, cuando lo lleven a pintura, el volumen va a lucir así. En un caso. En otro. Y en este último. Tengan en cuenta que luego, todo lo que ustedes dibujaron y sombrearon en el papel, lo van a pasar a pintura. Y en ese caso, lo ideal es no trabajar con demasiados colores, sino que trabajen, como hicimos con la carbonilla y el tono amarillo. Trabajen con un color plano, medio, que va a ser su base, que sería en este caso el rojo. Un tono de luz, que es el rosa. Y un tono de sombra, que es, digamos, oscurecer el tono de la base. Bueno, espero que hayan aprendido mucho y disfrutado de estos consejos sobre el volumen en el fileteado. Si le quedan algunas dudas, pueden dejarlo en los comentarios. Y también suscribirse al canal de Domestika. Y por supuesto, tomar el curso de fileteado porteño en este gran formato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!